Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Los voy a dejar en este momento con la imagen en vivo de nuestro compañero Harry Molina, ya que nos encontramos en la intersección de las calles de Vicuña Maquena con José Miguel Infante, esto en la comuna de Renca. Ustedes pueden ver lo que dejó un accidente que tuvo lugar a eso de las 4 y 20 de la mañana de este sábado, luego de que un conductor del recorrido B30 del Transantiago, aparentemente, según lo que nos señalaba anoche el propio supervisor de esta empresa, se habría quedado dormido en una cuestión de un par de segundos, según la versión que él nos entregaba fuera de cámara, cuando de un momento a otro pierde el control de esta gran máquina y termina estrellándose primero contra un paradero, pasa a llevar a un vehículo que se encuentra afuera de un local de comida de... No, Pinochet no, amigo. Nada que ver. Hace falta... Perdón. La situación choca contra un paradero de micro, pasa a llevar un poste de luz, el cual hace impactar a un vehículo menor que ustedes están viendo en imágenes. El impacto de este vehículo menor hace botar tanto el poste de luz como los cables de electricidad que se encuentran anexados al poste y, posteriormente, esta micro termina ingresando a un local de comida rápida, el cual termina con graves daños en su interior. Según lo que nos contaban algunos testigos que se encontraban a esa hora a las cerca de las 4 y media, 4.20 de la mañana en la calle, esto ocurrió de un segundo a otro, como yo les comentaba, la micro perdió el control... El conductor, perdón, perdió el control de la micro y termina viniéndose encima de ellos y quienes tienen unos muy pocos segundos para reaccionar salen de donde se encontraban ellos, que era en este paradero de micro, y logran esquivar. Si no, por poco estaríamos hablando verdaderamente de una tragedia. Estas personas que se salvan de ser atropelladas por esta micro vienen a ver qué es lo que había pasado con el conductor cuando se dan cuenta, según su versión, que el conductor se habría querido escapar del lugar, es decir, estaba intentando huir de la micro y dejar abandonado aquí su vehículo de trabajo. Son estos propios jóvenes, hablamos de cuatro jóvenes, quienes lo habrían detenido, esto, insisto, según la versión que ellos nos comentan, ingresando incluso al interior de la micro para evitar que el conductor de esta máquina se diera a la fuga. Según lo que nos señalaban la dueña de esta vivienda que termina con estos daños, estamos hablando acá de una esquina, José Miguel Infante, Combi Cuña Maquena, una esquina donde este tipo de accidentes serían bastante recurrentes, de manera muy lamentable, por supuesto, ya que solamente en la jornada de este viernes, en la mañana de este viernes, una mujer de 62 años perdió la vida precisamente en esta misma esquina, luego también de ser atropellada por una micro del servicio de Transantiago. Hace un par de años atrás también nos comentaba esta mujer, un niño, un menor de edad de solo 11 años, también fue atropellado, terminando perdiendo la vida, también por una micro del Transantiago, por lo que estamos hablando de una esquina en la cual los accidentes de tránsito, particularmente protagonizados por estos recorridos, han sido bastante frecuentes y han tenido resultados bastante, bastante lamentables, por lo que este hecho que ustedes están viendo, la magnitud de este accidente, ha sido prácticamente milagroso, que a esa hora, probablemente por la hora precisamente, no terminara resultando ninguna persona ni lesionada ni herida. El conductor de esta máquina fue llevado por carabineros hasta una comisaría más cercana, en la cual le realizaron, por supuesto, los test de alcohol, los cuales nosotros estamos a la espera de la confirmación de estos resultados, de estos exámenes. Según lo que nos señalaba carabineros, perdón, el supervisor de la empresa de Transantiago anoche, el conductor descartaba profundamente el hecho de haber manejado este vehículo con alcohol y también descartaba el hecho de que se pudiera haber quedado dormido el conductor producto de un exceso laboral o de sobrecarga laboral, ya que él nos señalaba que al menos este conductor era el único turno que había realizado en su jornada laboral. Pasemos a escuchar lo que nos señalaba esta mujer que quiso proteger su identidad respecto, perdón, de lo que fue este hecho y cómo se enteró ella, cómo lo vio, lo que pasó aquí literalmente a las afueras de su hogar. Me desperté más que nada con el ruido de los vecinos gritando y al salir nos golpearon la puerta, los vecinos bien exaltados, preocupados, nos golpearon la puerta, salimos, vi que estaba la micro acá afuera, me acerqué a ver el auto, estaba todo destrozado, los locales acá destrozados, subí a hablar con el chofer, al parecer el chofer dijo que no tenía trago en el cuerpo y pucha y eso, sacó el poste, los cables, dejó la embarrada. Los chicos que vieron el accidente dijeron que el chofer intentó arrancarse, ya se subieron a la micro a apagar el motor y el chofer quedó ahí. Estamos aquí a esta hora, nos acompañan unas vecinas de acá del sector, quienes precisamente quieren ahondar un poco en esto que yo les comentaba, la inseguridad que se vive acá por parte de la comunidad que se produce en esta esquina. Buenos días, su nombre por favor. Sinara Pedreros. Sinara, si nos puedes contar, ya hablábamos un poquito antes, ¿cuántos accidentes más o menos han ocurrido en esta esquina? ¿Suelen ser recurrentes? ¿Cuál crees tú que es el principal factor que lleva a que esta esquina sea tan peligrosa para la comunidad? Hace años atrás falleció un niño de 11 años, al cual una micro de 105 lo arrolló por completo y le dio fallecimiento instantáneamente y ahora a pasar los años hubo un accidente que también terminó con la vida de una vecina y creo que ya, creo que mucho es el cruce de la muerte. ¿Qué crees tú que puede ayudar a que este lugar sea más seguro tanto para niños, niñas, como también para la gente adulta, quienes salen a trabajar, los adultos mayores que circulan por este lugar? ¿Qué crees tú que podría ayudar a que los accidentes que ocurren acá con frecuencia puedan disminuir? Bueno, poner seguridad, poner barandas. ¿Vayas? Vayas. ¿Lomos de toros también crees tú que podría? Igual lo mismo, y poner carabineros que igual estén vigilando las vías, las esquinas, tener más seguridad porque ya creo que es mucho, han pasado muchos accidentes. ¿Circulan a exceso de velocidad también? Parece carretera, la verdad. Y no nomás solamente acá, sino que los pasajes igual, parece carretera. No tienen nivel a la velocidad que van, no le importa que hagan niños, nada. Esa es la verdad. Muchas gracias. Ahí escuchábamos parte de lo que es el testimonio de una vecina que acá vive hace más de 20 años, nos comentaba en esta misma esquina. Vecinos también anoche que fueron testigos del hecho nos comentaban que pensaban que había sido una explosión. O sea, fue tal el estruendo que provocó este accidente que muchos pensaban que había sido la explosión de una bomba, lo que había tenido en este lugar. Por supuesto, muchos salieron asustados. Estamos hablando de, insisto, las cuatro y media de la mañana para ver de qué se trataba. Por supuesto, este accidente dejó sin luz y todo lo que ello conlleva, internet, etcétera, acá los vecinos del sector. Pero pese, insisto, a la magnitud del accidente que ustedes están viendo y a la violencia del accidente, no hubo ninguna persona ni víctima fatal ni lesionada. Así que estamos hablando de un verdadero milagro. ¿Nos cambiamos ahora de comuna, Rafa?